El viaje a España Se presentó ya que tengo familia allá Tengo una casa donde voy a llegar Que vive mi madre, mis tíos Y parte de la familia de mi madre vive ahí hace años Y quise ir a España porque tiene unos lugares increíbles para montar Creo que todo el mundo los ha visto en los videos Así que tomé la decisión en Prisma y me fui para allá Un poco cansado el viaje Porque viajé toda la noche con el cambio de hora Me fastidió un poco porque estuve como dos días completos seguidos Cuando el chino me dijo para viajar a España O sea, me pareció bravazo Y me ofreció casa ahí también Así que me quedaba donde su mamá Con él Estaba bien motivado Por todos los spots que hay en España Todos los spots que salen en los videos De hace tiempo, de ahora Y además le di la idea a mi papá Y me apoyó así Sin pensarlo dos veces me fui Él estuvo allá Se quedó un mes con nosotros en Zaragoza Y patinábamos todos los días ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 La gente ahí en Zaragoza era muy chévere, la gente de skater bien acogedora, bien unida. El primer día nomás conocí a todos ellos, me dijeron para salir a patinar, salí con ellos, me llevaron a todos sitios. Conocí gente que me llevaba a filmar a la calle y me ayudó un montón para poder hacer este video. Toda la gente de Buenas Vibras siempre están chévere contigo, siempre están apoyando, te aplauden los trucos, haces amigos a toque. Perfecto chaval. Y nada, cero carmas, es bravazo Monterey. ¿Quieres que yo lo haga? Joder, puta madre. Salió. Bien. Gracias. Nosotros estábamos en Zaragoza y queríamos ir a Barcelona, ya que estaba cuatro horas nomás. Y así un día nos empilamos y decidimos viajar en bus, que son cuatro horas ir y cuatro horas volver, y quedarnos en un hotel ahí. Señores pasajeros, tengan ustedes muy buenos días. Hemos iniciado nuestro viaje hacia Barcelona con un horario. ... ¿Estás listo? Gracias. 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 Oh, 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 oh. ¡Bien! Perfecto. Ya veo, ya. Sí, sí. Hombre, ¿y tú también estás estudiando marketing? No, yo terminé el colegio ahora. El colegio, pero el colegio es universidad ya, ¿no? ¿Qué es aquí? ¡Suscríbete al canal! ¡Voy, no! 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 Voy, no! ¡Voy, no! ¡Voy, no! ¡Voy, no! ¡Voy, no! No!